La ciudad, es una mirada, es una mirada y saber cuál es el camino y hace nada más Es una mirada hacia atrás, yo quiero saber que amor, si al llegar vas a estar Aquí, vas a estar así, vas a estar así ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la carrera! ¡Acabo, se ve en el chile! ¡Oh, ya lo veis! ¡En el son del granito! ¡Oye! ¡Vamos aquí en el camino! ¡Que quiero recogar! ¡Si solo la chuva desviga! ¡Que quiero sus manos! ¡Si hiciste viaje solo! ¡Y siempre vos! ¡Fuiste mi mano! ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! ¡Es solo la chuva! ¡Es solo la chuva! ¡Es una mirada! ¡No sabe! ¡Tan lista y tan lindo! ¡Es una bomba! ¡Es solo el sol! ¡Es solo el sol! ¡Ah! ¡Es solo la ciudad! ¡Y siempre les manden!